La fase 3 para enfrentar la pandemia en Los Cabos, Baja California Sur, comenzó con operativos y medidas de revisión más estrechas para promover el distanciamiento social. Tanto en la zona urbana como en la zona rural, en la zona de playas y auxiliando al personal de inspección fiscal, de protección civil y sobre todo de la elección de salud. La mayor parte de los ciudadanos han acatado las recomendaciones, pero aún hay algunos que no creen en el virus. En todos los aspectos ha habido una respuesta positiva, pero aún persisten personas que quizá no creen en la información que se les está dando. Por su parte, Protección Civil mantiene vigilancia en playas, donde ya han invitado a las personas a retirarse a sus hogares. También se han implementado recomendaciones para cierre de empresas con actividades no esenciales, ya que se iniciarán las sanciones. Puede ser de distintas, puede ser de trabajo social o puede ser el pago de una multa en efectivo. Con lo que respecta a los negocios, Protección Civil va a empezar a aplicar multas desde los 25 hasta los 150 mil pesos. Ahorita ya hemos realizado clausuras de aproximadamente 10 negocios. Confirmó el inicio de filtros para revisión médica y de adecuado distanciamiento social. Mañana, pasado mañana, ya vamos a empezar a hacer filtros en carretera y en calles. No más de dos personas en un vehículo. Debe de tener una razón para que salga la gente en vehículos. Y vamos a empezar a retirar gente que no tenga nada que hacer en calle, así también como grupos de gente. En Baja California Sur, el número de casos positivos asciende a 222 a la fecha, con 12 defunciones y 12 recuperados. En Los Cabos, los contagiados suman 148 con 4 defunciones. De los casos positivos, 14 están hospitalizados, de los cuales 5 se consideran graves y 5 críticos.